Hoy por hoy lo que se ha logrado es que de acuerdo a la antigüedad pasen a las categorías subsiguientes. En relación a esto puedo manifestarte que también ayer se ha logrado el 0.33 más en la antigüedad. Y digo más porque lo teníamos en el 3% y hoy es del 3.33. Nosotros rechazamos el IPC y queremos dejar esto muy en claro por qué rechazamos el IPC. El índice del precio consumidor al trabajador no le significa en la góndola lo mismo. Para cualquier ciudadano entiende que hay valores que justamente se llaman índice del precio consumidor y cuando vos llegás a la góndola el precio no es como por ejemplo fue de 13.45 en el anterior, es del 20, es del 22, es del 25. Entonces nosotros sí le solicitamos al gobierno a partir del 1 de enero y vamos a tener un incremento del 20% en los básicos, obviamente el gobierno no lo aceptó, pero sí ellos van a otorgar el IPC que nos manifestaron, entonces vamos a tener no solamente un incremento ahora, sino que también vamos a tener un incremento en el mes de enero que se percibirá en el mes de febrero. Y el 4 de febrero nos estamos volviendo a sentar en paritarias para seguir discutiendo paritaria salarial. No nos han notificado de que sea mañana la paritaria de 1987. Nosotros vamos a pedir un incremento superior al IPC porque nosotros queremos que se equipare con economía, yo lo dije la vez pasada en la conferencia de prensa, que no puede ser que a tres cuadras de organismo en organismo haya una diferencia salarial de 10.000 pesos, de 9.000 pesos, de 8.000 pesos. No hay trabajadores de primera y de segunda, donde los trabajadores somos todos iguales y merecemos tener el salario que nos merecemos tener.